Con nuestro aprendizaje llegamos a la sesión 11 y 12, el proceso de inducción en la empresa. Para ir profundizando sobre este tema, opinemos juntos, respondámonos. ¿Qué entendemos por la curva de aprendizaje? ¿Por qué es tan importante que esta curva sea en corto tiempo? ¿Qué entendemos por la curva de aprendizaje? Para esto, es muy importante que nuestros colaboradores necesiten aprender y actualizar sus conocimientos para que los ayuden a mejorar la calidad de su trabajo. Es importante identificar las necesidades del aprendizaje de nuestro personal, de nuestro core, y por ello nuestro personal debe estar constantemente en la necesidad de adquirir nuevos conocimientos. Alineados a las funciones que realiza, solo esto podrá garantizar un servicio de calidad. Debemos de generar una experiencia diferente en los colaboradores, que permita fortalecer nuestra cultura organizacional y fomentar el compromiso. Las principales normativas internas tienen que ser conocidas y puestas en práctica. Si hablamos de una gestión del conocimiento, clave e importante para el desarrollo de nuestro trabajador, debemos identificar los despliegues. Un despliegue inicial podría ser nuestro proceso de inducción, nuestros nuevos ingresos, y un proceso de reinducción, para reforzar los conocimientos que tienen ya nuestros trabajadores, o refrescar nuevas informaciones, o refrescar nuevas informaciones, o refrescar nuevas informaciones, o refrescar nuevas informaciones. Cuando vamos profundizando sobre la importancia de nuestra inducción, veremos que ésta está alineada a la formación y capacitación de nuestros colaboradores. Cuando hablamos de un proceso de reinducción, vamos a hablar de una capacitación de mantenimiento, cuyo objetivo principal es mantener los niveles de competencia de los trabajadores. Entonces, no se pretende una nueva adquisición de conocimientos, sino reforzarlos. Esto es lo que marca la diferencia entre un proceso de inducción y reinducción. Para diseñar un proceso de inducción, tendremos que hacernos las siguientes preguntas clave. ¿Cuándo lo voy a realizar? ¿Dónde? ¿Qué es lo que voy a tocar? ¿Quiénes van a estar? ¿Cuánto tiempo me deberá demandar? ¿Cuál es el objetivo que percibo con esta inducción? Veamos un modelo de estructura de inducción organizacional. Debemos considerarle quiénes somos, características generales de la empresa, nuestra razón de ser. Retomemos la mirada hacia nuestros clientes, nuestras autoridades y estructura orgánica. Es importante empoderar la imagen de las autoridades y los roles que estos ejercen. Nuestra historia, cuál es el origen de la empresa, cuál es su historia, conocer dónde estamos y a dónde queremos llegar. Nuestra misión y visión. Y finalmente, las principales normativas de recursos humanos que permitan que el trabajador se adapte más fácil a nuestra cultura. Llegamos al siguiente paso de nuestra inducción. Inducción técnica o inducción al puesto. También denominada específica, que busca transmitir todo lo relacionado a la labor que debe desarrollar el puesto de trabajo. Puede comprender la siguiente estructura. Identificación del área, ubicación del puesto, propósito del puesto, funciones principales, apoyo de equipo, entrenamiento, entre otros. De la teoría a la práctica. Inducción de personal. Tres ejemplos que te sorprenderán. Ingresemos al siguiente link y veamos el impacto que tienen estos modelos de inducción con su personal. Para concluir, nos quedamos en reforzar nuestras palabras claves de esta sesión. Aprendizaje, inducción, curva de aprendizaje y experiencia del trabajador. ¡Gracias! Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias!